Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María Colombia, y a quienes puedan llegar estas palabras. Estamos viviendo una sobrecarga de magia. ¿Se han dado cuenta ustedes cuántas veces al día la publicidad, especialmente en esta época navideña, nos repite que este es un tiempo mágico, que hay un ambiente mágico, los celulares, es decir, las agencias de comunicación, las empresas de telecomunicaciones, nos hablan de planes mágicos, y hay que descubrir la magia, y la magia está dentro de ti. Hay una sobrecarga, una sobrecarga de magia. Sabemos bien que la magia negra es algo completamente temible, y absolutamente repugnante para un cristiano. Sabemos bien que la llamada magia blanca entraña ciertos peligros. Solamente cuando se hacen esos trucos que técnicamente se llaman prestidigitación, podemos decir que estamos un poco a salvo de los peligros de la magia. Pero este uso de la publicidad, este uso continuo de la palabra magia, debe tener algo, algo que debemos descubrir, porque lo cierto es que nos están bombardeando con el sustantivo magia y con el adjetivo mágico. Todo es mágico, debe ser mágico. ¿De dónde viene esa expresión? Pues viene del fastidio, viene del agotamiento que muchas personas sienten ante una vida vacía y materialista. Hay un gran parecido entre este recargo de uso de la palabra magia con lo que nos presenta, por ejemplo, la Nueva Era. Observa que en la Nueva Era se busca una especie de espiritualidad. Pero esa espiritualidad en realidad consiste en un superar lo puramente sensible, lo puramente material, lo puramente monetario o convertible en dinero. Es decir, que dado que una gran parte de la sociedad siente un fastidio, una especie de hastío ante el materialismo, entonces a esas personas, a ese público cansado, fatigado de materialismo, se le empieza a ofrecer una especie de reemplazo de la religión, de reemplazo de la verdadera espiritualidad. Y ese reemplazo consiste básicamente, en el caso de la Nueva Era, consiste en una serie de experiencias, en una serie de ondas cerebrales, en una serie de trascendencia y de búsquedas espirituales, detrás de las cuales ya sabemos cuántos peligros hay para el verdadero cristiano, el verdadero católico. Pues algo semejante, pero en un plano mucho más comercial, sucede con la magia. Hablar de que un ambiente es mágico, ¿qué significa? Analicémoslo un momento. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que te produce sensaciones, te produce tal vez nostalgia o esperanza, o despierta tu fantasía, o llama a tu imaginación, de tal manera que por un instante o por unos instantes te desprendas de lo puramente material, de lo que está directamente ante tus ojos, y te abras a otra clase de experiencias. Entonces, un ambiente mágico es un ambiente que evoca, ya se trate del pasado, del futuro, de la fantasía, de otro lugar, ese ambiente está evocando algo, está tratando de inspirarte, de sacarte del aquí y del ahora. No es algo intrínsecamente perverso, pero nos damos cuenta que muestra cuánta superficialidad hay en nuestra sociedad, y sobre todo muestra algo que esto sí me duele, y es que la fuente viva, que es Dios nuestro Señor, la hemos abandonado, y entonces buscamos experiencias, sensaciones, fantasías, y no las buscamos, no buscamos ese bien donde en realidad se encuentra. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.